Nosotros desde la municipalidad hemos puesto todas las áreas, digamos, las dependencias para hacer las infracciones correspondientes. Hay infracciones desde la dirección de ambiente, desde inspección general, desde obras privadas, que es, digamos, y también sumado al juez de falta, ¿no? Que es donde tenemos competencia. Parte de los reclamos de los vecinos es como no hemos ingresado, digamos, a desmantelar la antena. La realidad es que nosotros no podemos ingresar al domicilio de los particulares a desmantelar la antena. Lo otro que estamos haciendo es recabando todas las infracciones para hacer una medida cautelar que la vamos a estar presentando en breve para seguir acompañando este reclamo. Yo lo que le decía bien en claro a los vecinos es que nosotros acompañamos este reclamo y hemos puesto todas nuestras áreas a disposición. Pero bueno, obviamente entiendo el nerviosismo de los vecinos, ven que la construcción empieza. Nosotros ya tenemos otro reclamo con esta empresa porque ha emplazado sin venir a pedir permiso. Acá no hay ningún tipo de permiso presentado por la empresa para el emplazamiento. Esto, como bien dicen los vecinos, en algún momento había comenzado el año pasado y paró la obra. Nosotros nos contactamos con la empresa, le pedimos que se presente. Nunca lo vino a hacer, digamos, no hay una autorización para ese emplazamiento. Eso también lo transmitimos a los vecinos.